...y señoras del local, a usted señor, tan seductor, le ofrezco un bomboncito que es el mental del amor, y puede ver con gran placer que se lo brinda una mano de mujer. ...bombonera, bombonera del amor, me remiten todos los hombres al pasar, déme pronto un bomboncito por favor, que de ti ya no me quiero yo olvidar. ...compre usted señorito son de menta y de limón, pero es fácil que al probar, ...me palpite el corazón. ...como el sabroso aguacate y el nutritivo jamón, ...la que tiene quince abriles, es como un dulce común, ...y la de treinta barribas, esa vive la ilusión. ...la mujer para el amor, tiene que ser un panal muy tentador, ...de rica miel, donde el hombre va a buscar, ...de sus mieles el placer, y le suele aprisionar, ...con su querer le suele aprisionar. ...más y la niña si bonita. ... ... ...